Bueno, gente, aquí estamos. Otro sábado más. Hoy vamos a hacer aquí un entrenamiento de... No sé qué, ¿de qué es el entrenamiento? Pecho, hombro y lo que venga después. Yo vengo hoy como un conejillo de India. Fran es el maestro, Fran es el que nos va a explicar el entrenamiento que vamos a hacer hoy. Tenemos la suerte también de estar aquí con David Segorbe, ¿vale? Un pedazo de atleta que luego tendremos el placer de charlar un ratito con él, ¿vale? De preguntarle unas cuantas cosillas, que tiene muchas cosas que contar este hombre. Sí, la verdad que tiene una carrera, la verdad, de lo más amplia. Te gusta coger cabras y correr por el monte, no sé qué es una rara de esas. Muy rara, muy rara. Bueno, ¿calentamos un poquito o qué? Vamos a calentar un poquito porque vamos a hacer un entrenamiento hoy que es... Lo podéis hacer si sentís que estáis estancados, que necesitáis hacer algo diferente, pues vamos a daros un entrenamiento totalmente diferente que os va a ayudar también a salir de ese estancamiento. Además que Pedro, como últimamente está con el crossfit muy ligado... Ya, pero yo la gente por aquí por YouTube no lo sabe. ¿Ah, que no lo sabe pedadía? Al crossfit. Ahora se dedica al crossfit, ¿sabes? Y estoy aquí en desintoxicación. Tengo que traerlo de vuelta aquí para la zona de musculación. Bueno, venga, vamos. Venga, señores, vamos al lío. Vamos al lío. Vamos al lío. Vamos al lío un poco. Bueno, vamos a empezar la primera serie después de un calentamiento así cortito que hemos hecho. Vamos a empezar la primera serie aquí que va a ser al fallo, ¿vale? Entre 20 y 25 repeticiones. Después, a continuación, vamos a ir haciendo una pesada. Descansamos y haremos otra serie al fallo. Metemos otra pesada que podamos hacer. Tenemos que meter un peso que podamos hacer entre 8 y 10 repeticiones. Si hacemos más, nos hemos quedado cortos, metemos más peso, ¿vale? Y así vamos a hacer tres series pesadas, tres series al fallo, intercaladas. Una al fallo, una pesada. Una al fallo, una pesada. Bueno, aquí ya vamos a salir calentito, ¿no? Calentito, sí. Se te va a poner el pecho hoy. No he desayunado yo. Si me veis flojo es que no he desayunado. Está en definición. En definición. No he empezado. Sufrí. Bueno, David se viene de arriba con el tiempo, ¿sabes? Está ahora con un poquito de miedo, pero es... Power eso son 10, ¿sabes? Necesitan una hora de calentamiento. 8 o 10 repeticiones. Es pesada. Pedro, como siempre, lleva un incremento del 20%. Dos. Venga. Que tubo retubo, tiene un pecho grande. No se le nota, mira. Bombeado, sí. Pero ahora cuando se quita la camiseta. Bueno, ya está Pedro aquí. Para 20 repeticiones, Pedro está fuertísimo. Tiene que meterle 20 kilitos más. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Esa es la buena. Madre mía, cómo pesa. Además es que cada vez se te congestiona más el peso y cada vez cuesta más mover. Hombre, claro, no. Pero escúchame, se siente el trabajo brutal porque como lo llevamos con la primera serie que hacemos al fallo. Lo llevas cansado, ya se concentra mucho más el trabajo, no necesita meter tanto peso. Tienes que hacerla más tranquilo, ¿vale? La del fallo, vamos al fallo. Es empujar, empujar, empujar. Esta no, está concentrada. Más control, ¿verdad? Sí. Subimos pensando en el pecho y bajamos pensando en el pecho. Ocho, busca dos más. Nueve, qué buena. La última va a ser espléndida, vamos. Esa es, qué buena. Buenísima, Pedro. Hostia. Pica. Venga, llenamos de aire y empujamos. Eso es. Vamos. Buenísima. Sí. Qué buena. Cuando ya llevas ya tres o cuatro series, 20 repeticiones, 10 repeticiones, 20 repeticiones, 10 repeticiones, tiene una congestión en el pectoral, ya no sabes si es mejor hacer la de 20 o la de 10. Sí, yo te digo. Lo que duele. Eso es. Eso es. Lucha, lucha, lucha. Ahí lo que salga. Venga, buena. Ahora empezamos. Venga, venga. Vamos. Arriba. Vamos. Hasta que no se muevan los brazos. Ahí está. Ah, una más. Ahí. Ah, qué buena. Estas son. 19, 20. Vamos, cortita ahora. Venga, rápida. Esto, esto, esto. Bien. Buen. Madre mía. Muy bien. No, nos queda esta y una al fallo. Una pesada, que diga. Al fallo es esta. Joder. Joder. Venga. Tres. Vamos, como tengo el pecho ya. ¿Quieres el primer ejercicio? Seis. Venga, fuerte arriba. Vamos, Fran. Siete. Venga, vamos. Vamos, esa cortina. Una más. Ahí. Buah. Buena, tío. Como duele. Buena, buena. No, este tío es de los que mola entrenar porque dice, yo no puedo, pero conmigo no va. A mí, yo no voy a tirar la toalla. Vamos, Pedro. Venga, vamos, eh. Venga. Esta la serie, eh. Va. Dos. Tres. Qué buena. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Vamos, animal. Ahora, ahora solo con siete. Fuerte. Ocho. Qué buena. Nueve. Última. Fuerte. Esa, esa, esa. Buena. Qué buena. Se nota el pecho trabajado, eh. Se nota el pecho. Primer ejercicio listo, ¿no? Listo. Y aquí. Ahora vamos a hacer al inferior aquí. Lo vamos a atacar aquí ahora, empujando aquí. En esta de vaquina de aquí que me encanta. Una declinada, ¿no? Una declinada. Bueno, siguiente ejercicio. Aquí, un pre-declinado en máquina Hammer. Vamos otra vez, vuelta a lo mismo. Hacemos seis series. ¿Seis series? Son tres y tres. Que parece que no, pero allí hemos hecho seis series. Muy a gusto. Exacto. Otra vez, tres pesadas y tres. Exacto. Ya, una vez que salgamos de aquí, ya empezamos a hacer algo más normalito. De cuatro, de diez y demás, pero... Podría desayunar, tomarnos algo. Sí, bueno, allí tiene la ciclodestrina. Se ha habido mi ciclodestrina, ¿sabes? Abusando. Me ha quitado como los niños en el patio, que le he quitado el bocadillo al otro. Igual. Pensaba que el sábado era un día tranquilo para venir aquí a echar un rato. Divertido. Sí, hablar con David aquí. No ha sufrido tanto. El próximo lo tenemos que hacer allí en el Mad Beach. A ver si nos vamos allí con David. Allí tenemos hasta piscina y de todo. Y tenemos allí... Allí entreno yo en bañador, bueno, en bañador no. En tanga. En tanga. En tanga. En bañador no es la palabra. Bueno, ya, tío. Vamos, como tiene el pecho. Yo lo tengo, lo noto aquí ya. Se me hubiera valido por pesada, ¿eh? No, no, no. Bueno. Prita. Venga. Vamos. Que va bien. Venga, eso. Dime dos más. Dos, 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 dos. Una más, una más, una, una. Fuerte. Eso. Esto me crece el pecho o lo reventamos. ¿Te toca? ¿No te toca? ¿Te toca? ¿Te toca? ¿Te toca? Así uno sale así. Perdiendo tiempo. Vamos. Claro, tú ten en cuenta que él viene del Stronman. Y entonces tiene que descansar siete minutos, media hora, dos días, dos días. Entre serie y serie. Concéntrate, anda. Vamos. Venga, animal. Tres. Está fuerte el cabrito. Mira. Como tira. Tira, tira que vamos, ¿eh? Mira. Vamos. Siete. Vamos. Dos más. Dos, dos. Una. Muy bien. Ahí he echado la gasolina que quedaba. Muy buena, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Venga. Nueve. Y diez, vale. No, no, no hagas más. No hagas más que quedan todavía dos series más, la pesada. ¿Dos? O sea, ¿dos? ¿Ha hecho cuenta y dice dos? Venga. Ahora vamos al fallo de nuevo. Profi, diez por ciento de descuento. Mira la pantalla. Comprar, cabrones, que me tengo que ir a este fin de llamar a Valencia. A Valencia. Venga, Fran, ¿eh? Esta es la fácil, ¿eh? Tres. Cuatro. Tienes otro pincha. Venga. Cinco. Ahí. No baje demasiado para relajar el hombro. ¿No ve cómo? Tiene una piedra ahí, cabrón. Tiene dos rocas. Madre mía, ¿eh? Este entreno es para que lo probéis, ¿eh? No para que lo veáis nada más. Probarlo. Una serie pesada, una serie con menos peso a 20 repeticiones. Vaya a flipar de la congestión que vaya a coger en el pecho. Venga, puja. Quítate. Vamos. Buah. Madre mía. Mira la bomba que tiene. Bueno, venga, tú también, que tú tienes el pechito grande también. Lleva de baja. Venga, que lleva de baja los tirantes. No te haga derrogar. Vamos. 6, 7, 8, 9, 10. Madre mía, que animal. Que animalaco. ¿Qué está, no? No, no queda nada. ¿Qué queda? Una de 20, una de 20 y una de 8. Estira, estira. Estira, estira. No me cae el pecho ya en el cuerpo, tío. Vamos, animal. Vamos. Mira cómo tiene las estribaciones de ese. Tiene el pectoral. El pectoral y los hombros es espectacular como lo tiene. Venga, Fran, vamos a buscar 10. Venga. Vamos. 4, venga. Muy bien. 5, va. Venga, ahora empiezo. 6, venga. 7, cortita, venga. Vamos. Dale, dale otra. Venga, venga, venga. Venga, venga, ahí. Oh. Madre de Dios. Algún día crecerá. 6, animal. Vamos. 9. Eso es. Wow. Bien, ¿no? Bien, bien. Acabas de una serie de detalles. Estás ahí, si no sabes que no puedes ni hablar. Una, dos. Venga, fuerte. 4, 5, animado. 6, 7, 8, seguimos. Venga, seguimos. 9, seguimos. No las cuentes. No las cuentes. Una, dos. Eso es. Ahí está. Esa, esa, esa. Ahí. Bueno, pues vamos al siguiente. Este es el tercer ejercicio. Aquí pasamos ya a una técnica porque ya no se puede mantener. El volumen ese de entrenamiento no lo podemos mantener. Ya acabaríamos muertos, fallecidos. Entonces, ahora vamos a hacer un press inclinado para el press superior y para homo, para toda esta parte de aquí. Y hay una serie de cuatro, de diez repeticiones y vamos a hacer cuatro series. Cuatro series, diez repeticiones. Aquí con más técnica, abriendo bien el pecho. Abre bien el pecho, Pedro. Ahí. Vale, le damos un poquito de estiramiento porque tenemos ahora toda la sangre ahí y la congestión. ¿Qué es brutal? Metemos un poquito, ¿no? Venga, que la gente cuando nos ve los vídeos, casi todo el mundo dice que tenemos una técnica buenísima. Para dos peporros que somos nosotros, no está mal, ¿verdad? Dos viejos. Para dos viejos. No lo hacemos tan mal. Aquí estamos cada día. La gente le gusta y nos ve y... Bueno, eso la verdad que da ganas de hacer más vídeos como este. Sí, sí. Aquí estiramos bien. Estiramos bien el pecho y subimos. Vamos, y tiene, tío. Ahí arriba. Tira, arriba y arriba. Buena. Vamos, buena. ¡Venga! ¿Te duele? ¡Una más! Bien, bien. Sentado aquí. Bien concentrado. ¿Con mancuerna? Con mancuerna. Bueno, te veo aquí esto de aquí como engancha. Mira, esto es una grúa, mira. Claro, tío. Mira. Y sin gasolina. Llega a llevar gasolina y... Bueno, gasolina nos lleva así. Fíjate tú toda la masa muscular que tiene. Este tiene el almacén de Amazon ahí. Claro. El cabrón. Vamos, coge aire. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos, animal. Ocho. Una más si es tuya. Lento ahora. Baja lento. Llena, llena, llena. Allí. Ahí. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Salen dos más. Bien. De lujo. Dos. El más maestro, es cuanto a el terra. Ah. Tres. 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 Muy buena. Hoy estamos grabando un entreno de pectorats. Frank está con el móvil, David y yo. Que madre mía, llevamos tres ejercicios. David. Él nos habla, está mirando al limbo. Increíble. Bueno, última serie aquí. Venga, ayúdale ahí, David. Vamos, eh. Venga. Vamos, Pedro, animal. Venga, esta es la buena, eh. Va. Tres, cuatro, venga. Nos la vamos a cortar. Vamos. Venga. Bien, Pedro. Bien, vamos. Eso es. Ahora empiezo. Dale ahí. Dale ahí. Dale ahí. Nos las contamos. Venga, nos las contamos. Va bien. Va bien. Venga. Vamos. Eso es. Ahí está. Ahí está, Pedro. Esto es un sábado lleno aprovechado. Sí, sí, no. Me encanta. Ahora vamos a hacer un poquito de hombro. Madre mía. Nos vamos a los hombros. Bueno, pues vamos al siguiente ejercicio que pasamos, hemos pasado de un ejercicio que era pecho, hombro, un pre a 60 grados. Vamos a empezar con los laterales sentados aquí. Vamos a meterle carga al hombro, ya normal. 4 por 10 repeticiones, iremos subiendo un poco de peso. Salimos desde aquí atrás, espalda pegada al banco y subimos ahí hasta la cruz. Este ejercicio a mí es el que más me gusta para hombros, con diferencia, porque es que lo aísla completamente. No puede hacer fuerza con otra cosa que no sea el hombro. Iremos subiendo de peso. La espalda pegada, las piernas apoyadas. Exacto. Iremos subiendo de peso. Conforme subamos de peso, vamos a subir un poquito menos, ¿de acuerdo? El mismo peso no nos va a dejar, pero en vez de intentar hacer trampa y demás, subiendo hasta aquí va a ser suficiente para que el hombro trabaje, ¿de acuerdo? Así que vamos a darle caña. No, no, no me haga el balance. Vamos a hacerlo bien, David, aunque tengamos que bajar de peso. No te balance, déjalo caer y después tira, déjalo parado. Deja parar a mancuernos. Y ahora tiramos. Eso es. Esa es. Buena. Bien. No se trata de mover peso de un lado a otro. Se trata de trabajar el músculo. Eso es. Muy bien, David, muy bien. Mira, Pedro. Pedro no mueve peso. Está trabajando el músculo, ¿de acuerdo? No nos vale... Mover por mover no nos sirve. Preferimos bajar de peso que hacerlo de cualquier manera. Mira, perfecto. Hacemos una pequeña parada abajo para no utilizar la... Qué bueno, Pedro. Vamos. Eso es. Qué bueno. Pedro no utiliza la inercia para nada. Los laterales suben con el hombro. Ahí está. Venga. Venga, eso. Qué bueno. Venga, tira del freno de mano con el hombro. Baja despacio. Eso es. Siente que tira de ahí. Buena, David. Muy bien. Buena, David. Mucho mejor. Brutal, Pedro. ¡Qué buena! ¡Venga! Eso, vamos. ¡Venga! ¡Buena! ¡Joder! ¡Tiene una cabeza frontal del hombro que... y bueno y la franja vamos 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 arriba ahí está venga 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 de una de una aguantale 2 o 3 ahí es la última es la última es la última síguela venga síguela madre mía ahí buenísima empezamos a contar ahora y no sabe dónde se ha metido si lo sé si no estaría aquí yo sabía ya lo que venía yo sabía ya lo que venía me había comprado en amazon una gremita después para los dolores ya la llevo echada pero no es para los dolores es para las almorranes entra en el hombro mira con el hombro venga empezamos a contar ahora venga una arriba dos concéntrate concéntrate tres venga el dolor es tu compañero vamos coge aire venga arriba no se para eh todavía no se para venga llévala al fallo venga eso es que tú sabes llegar al fallo vamos David mira mira vamos eso es ahora ahora vamos venga dos más arriba buena eso es eso es buena tío no es nada para ti cuántas sentadillas fue capaz de hacer seguidas con 60 kilos a ver si alguien se aproxima sentadillas seguidas sin parar con 60 kilos con 60 kilos a la espalda 150 kilos a la espalda sentadillas libre está claro no un multipower ni nada libre del vídeo vamos a hacer una entrevista y ahí os lo va a contar os vayan a quedar todos muy cortos si yo creo que si os vayan a llegar y a la mitad de lo que es vamos venga venga esa es cortita esa es cortita esa es cortita ahí está venga baja baja eh bueno de buena joder muy bien señores pues pasamos al siguiente ejercicio que va a ser un posterior en máquina contractora ¿de acuerdo? le metemos 4 de 10 también y vamos a trabajar la parte posterior ¿de acuerdo? vamos a ir metiéndole peso el peso que podamos ya porque cada vez está más cansado la la parte del hombro ya la tenemos ya el pecho y lo que hemos hecho de laterales muerto joder venga Fran eh baja tírate bien en vez de tirarle recto aquí va va pero meto mucho triste ahí también no concéntrate haz así y no le tires hacia detrás si es verdad lo acortan un poquito aquí eso es venga vamos muerto vamos David bien vamos animal bueno pues vamos ya por el último ejercicio ¿de acuerdo? vamos a hacer un remo para posterior también ¿de acuerdo? muchas veces lo hacemos remo al mentón pero a mí me gusta este más porque en fin me tira un poquito menos de del trapecio y no se me coge tanto y tiro la verdad que lo ahora lo graba de espalda y se ve mucho mejor cómo tira el mi tira a mí me gusta con la polea baja si también la polea baja y tira muy bien a mí me gusta esta máquina es muy dinámica porque aparte de tener los agarres tiene este entonces nos permite tirar de abajo hacia arriba que es lo que nos hace falta para el posterior ¿de acuerdo? si fuera espalda tiraríamos aquí más con el codo hacia abajo pero lo que nosotros queremos ahora es tirar del codo hacia arriba para para que el posterior trabaje así que vamos a ello señores de abajo arriba muy bien muy bien eso es eso es muy bien así bien bien con estos dos vizcarazos bien con planche y con pelo bien y os aseguro de que no va a hacer miedo mira codo hacia arriba si abre 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 los colos mucho peso bien codo hacia arriba abre los codos abre los codos lo a gustito que va a dormir David esta noche la siesta después de comer va a ser curioso bien atrás bien atrás llévatelo bien atrás Pedro eso es vamos vamos venga vamos pues este ha sido el último ejercicio como habéis visto pedazo de entreno tres ejercicios de mejorar tres ejercicios de bueno ya tenemos sábado hecho hacerlo probarlo y nos contéis a ver que tal y sufrirlo y sufrirlo vale espero que os haya gustado el próximo sábado ya iremos haciendo otra cosita bueno el próximo sábado el próximo fin de semana estamos en Valencia en Valencia estamos en Alicante vamos en Valencia vamos a ir a a Lempro a Lempro ahí a dar una vuelta un saludo a todos vamos a ir a Lempro